En este video, aprenderás español a través de una historia. Tenemos un método único que te ayudará a entender y a hablar español paso a paso. Primero, escucha cada parágrafo en español con el texto en la pantalla. Luego, escucha el mismo parágrafo en inglés. Luego, destacarás las palabras clave en ambos en español y en inglés. Un día de cambios climáticos. Tiago vive en Madrid. Hoy, el sol brilla. Tiago está muy contento. Hoy es un día de sol, dice. Tiago pone agua y un bocadillo en su mochila y sale de su casa para ir al parque. Tiago vive en Madrid. Hoy el sol brilla. Tiago está muy feliz. Hoy es un día lento, dice. Tiago pone agua y un sándwich en su bolsillo y le da su casa para ir al parque. En el parque, hay muchos árboles y flores. Tiago encuentra un lugar buen lugar para sentarse. Pero el viento empieza a soplar fuerte. Hace mucho viento, dice mientras se sostiene el sombrero. Los árboles se menean mucho por el viento. Luego, el cielo se pone gris. ¿Va a llover? Tiago se pregunta. Y sí, empieza a llover. Gotas de agua caen del cielo. ¿Está lloviendo? Necesito encontrar un lugar para esconderme de la lluvia, dice y corre a un árbol grande. Tiago está bajo el árbol y de pronto, empieza a granizar. ¿Está granizando? ¿Qué día tan loco, dice? Las piedras de hielo suenan al caer en el suelo y Tiago se ríe. Tiago está bajo el árbol y de repente empieza a caer. ¡Está caer! ¡Qué día de louco, dice! Los árboles hacen un ruido mientras se caen el tierra y Tiago ríe. Cuando la lluvia y el granizo paran, el sol sale otra vez. El sol, el viento, la lluvia, el granizo. ¿Qué día, dice Tiago? Come su bocadillo y bebe su agua felizmente. Hoy aprendió muchas palabras sobre el clima. Cuando el lluvio y el lluvio se cierren, el sol se salió de nuevo. El sol, el viento, el lluvio, el lluvio. ¡Qué día! Tiago says. He happily eats his sandwich and drinks his water. Today he learned many words about the weather. Al regresar a casa, Tiago se siente muy emocionado. Mamá, papá, hoy aprendí muchas palabras sobre el clima. Fue un día de sol, viento, lluvia y granizo, les cuenta. Los padres de Tiago están muy orgullosos de él. On the way home, Tiago feels very excited. Mom, Dad, today I learned many words about the weather. It was a day of sun, wind, rain and hail, he tells them. Tiago's parents are very proud of him. Bien hecho. Now, some important words. Bocadillo. Sandwich. Parque. Park. Sol. Sun. Agua. Water. Casa. House. House. Árboles. Trees. Flores. Flowers. Viento. Wind. Cielo. Sky. Llover. Rain. Granizar. Hail. Piedras de hielo. Hillstones. Clima. Weather. Emocionado. Excited. Padres. Parents. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.